Música Se realizó en el Teatro Roma el cuarto acto de colación de la Universidad Nacional de Avellaneda. En el mismo, más de 60 estudiantes recibieron su título. Música La sensación principal es de satisfacción, no solo personal. Es un esfuerzo mancomunado familiar, también de la universidad, que tiene una impronta no solo de inclusión, porque la palabra inclusión abarca muchos aspectos, sino de contención. Bueno, mi experiencia fue excelente, es muy personalizado el trato. Creo que eso es muy valioso y hay que mantenerlo y defenderlo. Una alegría enorme, siempre quise ser profesional, hasta que me entero que la ciudad de Avellaneda, donde yo vivo, iba a tener su propia universidad. Me puse muy contento, iba todos los días a ver la construcción del edificio. En mi caso me recibo y bueno, estoy muy feliz y muy contento. Y está buenísimo la preparación que hay. Es una universidad que permite la apertura, y permite la apertura también el hecho de estudiar a distancia, de tener esa posibilidad de que gente de todos los lugares del país pueda acceder a esto. Música 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 Música